hoy presente un amparo en la corte constitucionalidad hoy martes 9 de abril contra el presidente impuesto bernardo arevalo porque él insiste en que de la organización de estados americanos venga una comisión de acompañamiento para vigilar y supervisar las elecciones de magistrados a la corte suprema justicia a las salas de apelaciones eso es inconstitucional porque el presidente pretende subordinar a dos poderes el legislativo y el judicial al ejecutivo y el artículo 140 de la constitución es el sistema republicano de gobierno que prohíbe la subordinación de un poder a otro no sólo está en contra de nuestra constitución sino que de los estatutos de la oea pero lo que realmente quiere este bernardo arevalo es que venga a esta comisión a intimidar al congreso de la república y que así pueda él influir en sus candidatos para la corte suprema justicia y para las salas de apelaciones no lo debemos permitir y le pedimos a la corte constitucionalidad que venga arevalo y se retracte de su petición a la oea soy fernando linares beltranera constituyente y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos vídeos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos el próximo vídeo